La Junta de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Fomento han firmado un acuerdo para llevar a cabo la construcción de 153 viviendas de protección oficial en el antiguo acuartelamiento de la Misericordia de Ciudad Real. En su conjunto la inversión que ha desarrollado el Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido en torno a 25 millones de euros. Unos 4 millones y medio ha costado el edificio de la fase 1 y unos 20 millones de euros será lo que costará toda la construcción de las nuevas 153 viviendas. Además de conseguir viviendas protegidas, además de conseguir una nueva sede de la subdelegación, lo que se va a conseguir para toda la ciudad, para toda Ciudad Real, es la reordenación de todo el entorno de la Puerta de Toledo. Un entorno que actualmente está fuera de ordenación y que con la actuación va a quedar perfectamente integrado en el plan de ordenación municipal. En total, juntando toda la operación, cerca de 200 viviendas para conseguir que el artículo 47 de la Constitución, que habla del derecho que todos los ciudadanos tienen a una vivienda digna en Castilla-La Mancha, sea una realidad. Precisamente para la consecución de ese objetivo es para lo que aprobamos en nuestras Cortes la Ley de Garantía de Acceso a la Vivienda. Y es que en la primera fase de este proyecto se construyeron 41 viviendas protegidas en la zona de Altagracia, 10 sirvieron para realojar a militares y el resto para jóvenes demandantes. Además, en la planta baja se ubica la nueva sede de la subdelegación de defensa, pero no es la única actuación que se ha llevado a cabo. Antes hemos firmado con Castilla-La Mancha un total de 20 convenios, seis de ellos en esta ciudad. En toda la provincia, defensa ha cedido a la ciudadanía cerca de 84 millones de metros cuadrados, el equivalente a más de cuatro veces la superficie del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Desde ese primer convenio, defensa ha impulsado el desarrollo económico y social de la zona de la Puerta de Toledo, cediendo en total unos 50.000 metros cuadrados. Se cumple así un derecho constitucional, un compromiso regional y se atiende una demanda social.